Bueno, la última fue dedicada a Madrid, el Chotis Madrid, y ahora vamos a pegar un salto geográfico, no muy grande, pues lo vamos a Salamanca, Salamanca, donde yo hice la revalida de cuarto y de sexto, y pues he visitado y me ha gustado muchísimo aquella, que ves preciosa, pues vamos a cantar Los ojos de mi charra, ¿vale? Pues vamos. Que tururururú, que tururururú, en aquel valle florido, dueño de mis esperanzas, claro como el mismo cielo son los ojos de mi charra, que tururururú, que tururururú, que tururururú, que tururururú, a las orillas del tormes, cuando se lava la cara, se perfuma, con amores de las cristalinas aguas, que tururururú, que tururururú, donde las charras son flores, flores de mi salamanca, en aquel valle florido sueño de mis esperanzas. Mi charra tiene sus ojos bellos, luz de alegría, mi charra lleva dentro de su pecho bondad y amor, privado con giero, que tururururú. Mferla, mi charra es alabanca, tierra querida. Mi charra es alabanca, tierra querida. El alma de la charra, España y sol, Lucerito luminoso, claro como el agua clara Espejo de plata y oro donde me miro la cara Yo no sé qué poder tienen los sojatos de mi charra Que cuando me miran madre se me clavan en el alma Tururururú, que tururururú, que tururururú, que tururururú Porque son como dos soles, son de mis alabancas En aquel valle florido, sueño de mis esperanzas Mi charra, lleva en sus ojos bellos, lucia alegría Mi charra, lleva dentro en su pecho bondad y amor Mi charra es Alamanca, tierra querida El alma de los charros, España y sol El alma de los charros, España y solucionó El alma de los charros, España y solucionó El alma de los charros, España y solucionó